En sí, estoy muy emocionado por la puesta de confianza del señor ministro, por la continuidad. Son cuatro años en el cargo de director de fiscalización, ahora en el cargo de Secretaría Legal y Técnica. Es un área en la cual se realizan las habilitaciones de las clínicas, los sanatorios, los centros de salud, las farmacias y también cuenta con el área de matriculación de los profesionales. También contamos con la división de sumario del personal de salud, como así el área de dictámenes. Un área muy sensible, con mucha relación con la gente, con los pacientes. Y digamos, más por el ejercicio profesional, tanto del ámbito público como del ámbito privado. Ahí se realizan todos los controles, tanto los profesionales como los establecimientos de salud, el equipamiento, las matrículas, las especialidades. Por eso es un área sensible a raíz de los controles que uno tiene que realizar previo a la habilitación de un establecimiento. Bueno, una sensación hermosa, por un lado. Y bueno, la gran responsabilidad que significa el compromiso y la responsabilidad que nos ha otorgado del señor gobernador, ¿no es cierto?, con este nombramiento y la confianza depositada a nosotros por nuestro ministro. Así que esto implica trabajar mucho más de lo que venimos trabajando ya y cumplir con nuestros objetivos, sobre todo en cuanto a las incumbencias que cada sector de este ministerio, a partir de esta nueva estructura, tiene. En ese aspecto, bueno, lo tenemos más definido, más delimitado. Cada uno de nosotros tenemos un área y una actividad y una función que cumplir. Y bueno, trabajar ordenadamente, trabajar con un criterio de responsabilidad colectiva, conjunta. Creo que esos son los aspectos principales que en estos momentos se me ocurren.